vamos a estar en la primera partida de la clonación ya sabéis cómo funciona esto nos metemos jugamos la partida clonamos al que peor esté y ahora sí hay que clonar lo entero o sea le clonamos incluso los objetos y la ofrenda que haya tirado igual que de killer que eso no lo hicimos el otro día arroyo del tormento espero no ser el peor jugador de la partida vamos con la china española eh ha visto española española vamos a darle un poquito aquí el rodito no al pana va a tirar el bicho para partir no se ha confundido se ha confundido el pan y del caballero qué está pasando aquí tío que tengo al caballero todo el tiempo detrás no está chaseando conmigo y lo estoy teniendo en el culo todo el tiempo micaela deja de perseguirme por favor ha puesto el bicho acá no amén y te guacho ha sido liberación niño en mi cara ha sido liberación en my face sea yo con toda la buena onda de ir a echarle un cable y va al otro y me vende como como caca puedo coger el estandarte sí o no micaela tío micaela eres como un dolor de huevos de verdad mi niña me traes todo el tiempo alquiler encima no cura meto a mí en una batalla así bueno pues nada nos curamos así nos tocamos así la una mirando a la otra y la picaela tío venga vale yo te toco un poco quieres que te toque como que no no quiere que le toque pero si miras un poco para atrás te lo agradezco niña entonces guay a más serio este hombre no hay pales tío aquí han tirado todo no tenemos la ventana aquí de mario guay estaría guapísimo el dwight ha venido en teoría a ayudarme no o algo así se supone es que tampoco podía hacer mucho más la verdad yo he visto a dwight como muy animado viniendo a echarme un cable pero luego de repente desapareció aunque bueno el cable me lo echó mal lechado porque me hizo bodyblock el cabrón yo al jason le pongo que pa madre mía tú corréis insensatos me estoy yendo a buscar el totem y creo que voy a terminar muriendo me he visto que se venía para esta puerta vamos a ir para esta de acá y que sea lo que yo quiera que el dwight está abriendo acá y que tenga agilidad que tiene sin escapatoria niño yo me marcho dónde estará el totem tío estará por aquí atrás verdad a míralo bueno el dwight y boy corre por favor mi niña que no me da tiempo a salir de acá dónde se ha ido el otro a colgar a que le ha hecho el mori jajaja de locos gente me sirve me sirve bueno hemos sido el único que se ha escapado y nos toca copiar a un dwight que creo que tengo todas las skins de él os lo muestro vale para que vosotros le veáis tiene el capuchón este blanco de preservativo la chaqueta esta de pijama y el pantalón de pijama juego con el gorrito y vamos para allá ah me va a tocar comprar algo creo eh ya me toca ya me toca comprar nada más empezar el streaming tenía este gorro tío 1800 gastadas el pechamen sí que lo tengo creo la chupa sí que la tengo la sudadera esta dónde está tío que no la veo no me digas que no la tengo tú ah tengo esta que es parecida pero no es de tienda también ay dios mío ay dios mío de mi vida mi corazón esta es mírala hola pues nada venga y los pantalones creo que también tío tampoco los tengo míralos no me lo puedo yo creer nada empieza el directo de lujo eh que grande el Dwight me voy a cagar en tu puta madre el Dwight encima lleva un botiquín morao niño puu botiquín morao con esto el colgante y luego de acá bueno me voy a quitar la bilmeada igual tiene distorsión el solo quedo yo liberación y fajador perfecto está clonado tal cual ah espérate no sé que ofrenda tenía un momentito clonado clonado espero que no me toque el jayspark tío por favor que no sea el jayspark porque no tengo esa skin la tendría que comprar entera espero que no sea el jayspark el más malo de la partida la tumba de glenbella esto lo ha tirado el killer verdad bueno ya verás tú nos lo vamos a pasar bomba aquí dentro me voy a poner en este motor primero yo no sé muy bien utilizar esta esta build bueno a ver nada más que tienes que saber utilizar fajador y ya está no es un trampero un trampero con la skin de navidad este está este ha visto mis vídeos eh este es fan mío ya verás uy que tiene la perk tío de ver me ha salido la notificación vale vale cuidado porque no sé dónde ha trampeado vale obviamente el 3gen este tiene que ser objetivo no sé qué addons tiene ni dónde puñetas están las trampas bueno cuidado que viene que viene la herida eh no te apetece hacer el motor antes motor bifer curación bueno no te preocupes viene el killer eh no seré yo el mejor jugador de este juego verdad sí eso es imposible ya que sí eh trampero no me va a saber o sea que me da igual parte o capa mira como parte el trampero eh trampa no no hay trampa el jefe peruano ay que viene el trampero ¿tiene trampa o no tiene trampa un buen palo que me como me gusta comerme unos palos bien grandes y largos me gustan los palos largos y grandes me gustan largos grandes y gordos también cuidado eh cuidado que viene se ha enfadado el muchacho se ha enfadado eh se ha enfadado eh trampa trampa ahí no a mi tarde tío tiene trampeado toda la zona del centro ah bien jugado no trampero a mi dame en paz no quiero tener problemas con usted pedidos a domicilio me llevo el golpe pero si he tirado al deathhard si he tirado al deathhard me lo han vendido el deathhard niño te lo juro que lo he pulsado eh te lo juro que lo he pulsado he dicho vale pero de todas formas ha pegado como un hit un poco para atrás y ha salido como muy adelante ¿no? pero bueno no está mal no está mal al final hemos hecho la partida es lo importante no no que va a venir el trampero y me lo va a explicar cuatro veces es un trampero sin trampas o como va la vaina tío oh creo que tengo un poco de problemas oye Mex si paras de correr te lo agradezco claro aquí me como una trampa y me quedo quieto eh se lo va a llevar al otro lado esto es tanqueo eh Mex es tanqueo tanqueo Mex uy quita el gancho uy lo ha tirado al suelo claro vente para acá que tú ya da igual porque no tengo linterna tío que si no ten cuidado porque está el otro gancho ahí ¿sabes? claro tampoco me rebeles la posición tú claro es que ahora mismo lo que tienes que hacer es arrastrarte porque tú estás liberado con que te tanqueo yo el gancho ese basta no me ha visto ¿verdad? claro él se tiene que alejar un poquito de ese gancho en cuanto el trampero lo coja nosotros vamos bloqueamos gancho y ya está este tío libre esa es la mía oh 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 jajaja hola trampero que pasa di que si eh hasta luego que vaya bien vamos ahí de locos mi gente por supuesto que nos íbamos a acabar por supuesto que íbamos a hacer una partidaza eh espero que no me toque el jay park tío por favor que no sea el jay park porque no tengo esa skin me la tendría que comprar entera espero que no sea jay park el más malo de la partida jay park tío ha sido jay park el último no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer me tengo que comprar la skin entera del jay park a ver la cara esta mira ves esta cara si que la tengo la fashion vale y luego es el el pecho ese y el pantalón a juego no esto me cago en y estos son cuatro pavos y el otro cuatro pavos y el conjunto entero son diez osea me ahorro dos euros ala ala que suerte tengo yo eh joder no me dejaré yo a lo mejor en algún streaming de estos cien pavos un día ahora con este hombre llevamos una perk de una linterna en las manos esa de quien es tío la de las manitas ah aquí está la tengo aquí manifestación residual si consigues aplicar ceguera al asesino es de sufrir el efecto de estado ceguera durante 20 segundos vale pues ya está clonado perfecto eh gente el jay park eh nunca pensé en mi vida que iba a tener esta king a por qué por el wey que está ahí tú jajaja Dani pero deja de trolear wey el día que te lo encuentras a las cuatro de la mañana en el parque cantando canciones turbias mientras se tambalea tanto que parece que en cualquier momento se estampa contra el suelo si confirmamos no puedo ni meterla con la linterna eh oh urboros oh me agarró tío por hacerla de hacia atrás suele pasar eh me suele pasar un montón que se confundan al apuntar pero al hacer tú el giro te agarras tío oye pues están chulos los motores no ah mira el primero vale creo que vamos a tener un poco de guerra con este hombre se lo había metido en la cara al cabrón que pena ah ah he tirado el pale tío o sea yo he llegado al pale de sobra eh te lo digo de verdad no se como vida el lag en la partida pero yo el pale lo le di creo que va a venir el guacho eh hay 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 a la gafas de sol eh dale dale ok ya estamos eh preparaos un poquito de perfume enaxe por ahí por encima que volvemos a rancio y a tirar para adelante bueno el otro ha partido con el culo eh no me ha visto eh verdad madre mía madre mía tú la pena es que tengo el pale de allá ¿sabes? se va corriendo para allá tú porque el otro se ha muerto en el gancho tío ah encima era el dueño del boom totem no me lo puedo creer me están trolleando we están trolleando eh los survivors estos mira el otro tío 5000 horas eh de gameplay 499 de lobby así eh mira mira ese allí 4000 horas te recomendaría correr eh bueno el vittorio el vittorio tiene 8k de hora también por favor hermano no se si funciona eh en realidad oh oh pero bueno que tocamientos son estos tan ricos oh otra vez he tirado le he dado al palet tío hay lag en la partida te lo juro pero te lo juro que le he dado otra vez al palet y no ha dado mira 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 8000 horas de gameplay eh el de allí mira mira 8000 horas allí al fondo buscando buscando caracoles en el en el sótano chaval eh mejor nos despedimos ¿no gente? 8000 horas de lobby espera que me salva espera que me salva tú vamos 8000 horas vamos niña que me muero oh oh y yo me voy a quedar aquí la icarrata tú está para allá eh vamos a buscarla venga yo le he visto que estaba por aquí eh está herida se ha marchado eh se ha marchado por lo menos me ha hecho caso la clave la clave es señalar al compañero tío esa es la clave jajajaja ah está con ella eh la he encontrado la he encontrado es nice ahí trato eh oh oh jajajajaja 8000 horas de juego negociando con el killer y viéndole dónde estaba el survival para comprar nuestro escape es que no lo hace nadie es que no lo hace nadie